Yo escucho, escucho Tropicana, porque es la más bacana, y es mi favorita pa' bailar. Tropicana, la la la, Tropicana, la la la, Tropicana, la que me gusta, escucha. Tropicana, la más bacana. El momento de presentar nuestra tropinovela. Pobre niño, perdón, repito, retomo. Viejo, pobre, viejo, rico. Capítulo dos, exclusivo del Tropichow de Tropicana. El Tropichow de Tropicana presenta el segundo episodio de su radionabela, Pobre niño rico. El segundo capítulo era ayer, pero a Don Gedión no se le dio la gana de venir. La historia de un hombre más rico que bailara macizado con una recién operada de las pochecas. O por lo menos eso era lo que él le hacía creer a todo el mundo. Pobre niño rico, es presentado a ustedes con el patrocinio de los únicos calzoncillos de amarrar al dedo gordo. Decorados con bolas de algodón. Ya dirán ustedes que son calzoncillos pulgarín. No, son calzoncillos marca Gianluca Pulgarinchi. Algún día el calzoncillo de amarrar al dedo gordo será pulgarinchi. Con calzoncillos de amarrar al dedo gordo marca Gianluca Pulgarinchi, usted tendrá la ventaja de andar con las bolas libres y al viento. O sea, las bolas de algodón. Ah, cómprelos y sabrá cómo se siente el viento en las bolas. Nuestra historia de hoy comienza cuando una reina de belleza de algún país lejano llamada Ariatata Gutiérrez conoció al viejito más rico del mundo llamado, como los calzoncillos del comercial, Gianluca Pulgarinchi. Oh, he amanecido en los brazos de Gianluca Pulgarinchi. Una amanecida de esas, de esas que las mujeres llamamos cuarta estrofa del himno nacional. ¿Ah? Porque por fin cesó la horrible noche. Gianluca amaneció que no se cambiaba por nadie. E invitó a la reina Ariatata a disfrutar de un paseo por la ciudad en un Mercedes Benz. Pues a mí sí se me hizo como raro, yo pensé que era un Mercedes Benz deportivo, pero que me iba a imaginar que el Mercedes Benz fuese un Transmilenio. De pronto en aquel Transmilenio Ariatata Gutiérrez escuchó una voz angelical que cambiaría su vida para siempre. Disculpen, damas y caballeros, si les molesto a los que vengan durmiendo, a los que vengan leyendo, o de pronto conversando, solo vengo aquí improvisando, hablando, perreando, y a robarles un minuto de su apreciado tiempo. ¡Pero saludos, pichurrias! ¡No hay que sos educación! Mi amor, parece que ahora cualquier gamín se sube en un Mercedes. ¿Qué te parece si mejor nos bajamos a comernos un caviar ahí en el doce de octubre? Ariatata le clavó su mirada al ñero que acababa de subir al Transmilenio, y el ñero sí que se la clavó completa. Uy, pero como dijo Mateo, ¿qué es eso que veo? Por aquí veo a un lado a Romeo, y por el otro veo a la nieta. A ver, miquito, a ver, miquito, no sea igualado, que usted no sabe quién soy yo. Igualado este, ja, conmigo no se meta, viejo prostático, perro, ja, ja, ja. Y si a usted le gusta el tinto, mañana va a tomar harto su mamá para que aprenda. No se me ponga muy leche que me le pongo limón y me lo corto, papá. No se haga medir el aceite, viejo cagalitroso, perro. Si quiere saber qué pasa con la voz angelical y el viejito incontinente, no deje de sintonizarnos el martes por esta misma emisora y a la misma hora en el tercer episodio de su radionovela, Pobre niño rico, pobre viejo rico. Oiga, pero yo no salí hoy tan poco, ya van dos capítulos y este, si no me metí en el mochado. No moleste, Rafael, ya sabemos que quiere salir, pero aguante el burro que todavía no le toca. Son cuatro capítulos, todavía quedan dos. Mientras tanto, vaya, peínese. Tropicana, la, 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 Tropicana, la, 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 Tropicana, la que me gusta, escucha. Yo escucho, escucho Tropicana, porque es la más bacana y es mi favorita para bailar. Tropicana, la, 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 Tropicana, la, 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 Tropicana.